Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián, pertenezco a la empresa ENERTIG y en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo armar un termotanque solar de acero inoxidable de 200 litros. Cuando lo queríamos elegir, viene conformado por el termotanque solar en sí, los tubos al vacío y la estructura del soporte. En este caso tenemos dos cajas de tubos de 10, porque tenemos un termotanque de 200 litros. Vamos a instalar también, que son opcionales, un tanque de prellenado, una resistencia de calentamiento eléctrica y una válvula mezcladora. Acá tenemos los componentes fuera de las cajas, podemos identificar el tombe, tubos de vidrio y todos los componentes que conforman la estructura. Podemos ver, estas son las patas laterales con estas dos barras. Tenemos a la izquierda, a la derecha, y bueno, tenemos todas estas varillas soportes que van a fortalecer la estructura. Estas dos van a ir contadas en la parte de atrás, en forma de X. Esta es la parte trasera también, para darle forma a la estructura. Y con estas, que son más cortitas, vamos a fortalecer lo que son los soportes laterales. Acá tenemos el soporte inferior, donde van a descansar los tubos de vidrio. Estas planchuelas, bueno, van en las bases de la estructura. Una vez sujetas a la estructura, después sirven para sujetar todo lo que es la estructura, a la superficie donde se vaya a instalar el termotanque. Acá está la barra de magnesio, que bueno, vamos a mostrar después cómo va colocada. Tenemos ahí los guardapolvos o orden de goma. La bolsa con los tornillos, que es necesario para armar toda la estructura. El manual de instrucciones. Para realizar el armado de la estructura vamos a necesitar dos llaves de 14, que no vienen incluidas aquí. Podemos agregar también que en el caso del termotanque de 250 litros o 400 litros, se van a agregar algunos componentes. En este caso, un soporte central para poder distribuir el peso de todo el termotanque en tres patas y no en dos, como en este caso. Acá tenemos ya lo que es una estructura lateral armada, que está conformada por el agrochificador, el barral lateral, trasero y el barral obripo y van a descansar los tubos. Esta estructura se termina de armar con las varillas estas laterales que van sujetas con tornillos a los dos barrales por dentro de la estructura. También vemos ahí las patas de sujeción, que bueno, esto es conveniente hacer el ajuste de los tornillos una vez que esté armada toda la estructura y apoyada en donde vaya a quedar definitivamente el termotanque. Acá ya vamos viendo la estructura armada con la parte posterior que une los dos soportes laterales del termotanque. Música 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 Ahora llegó el momento de poner los tubos de vidrio. Al momento de hacer esto tenemos que tener algunas precauciones. Antes que nada, o sea, mientras estamos armando la estructura es conveniente que los tubos estén en la caja cerrados y que no tengan la incidencia del sol. Después hay varias formas de ponerlos. Una de ellas es, digamos, poniéndole agua, llenándolos de agua, y poniéndolos, y después así sí se va a poder llenar el termotanque, o si no, se puede armar en vacío. Y bueno, hay que tener la precaución de que al momento de ponerle agua, o sea, es conveniente que no tengan la incidencia del sol, ya que esto va a empezar a levantar temperatura, al utilizar agua fría va a producir un choque térmico que puede hacer estallar los tubos. Así que es conveniente, entonces, si lo hacemos en vacío, que al tanque lo llenemos en la primera hora de la mañana, cosa que no tenga incidencia del sol. Bueno, para poner los tubos vamos a preparar un poquito de agua con detergente para hacer que esto resbale. Acá dentro tiene unos gordin que nos van a permitir que una vez que extinguiese y después no pierda agua. Esto que tenemos acá son unos guardapolvos de goma que van a ir después para tapar el orificio que quede ahí. Bueno, para poner el tubo vamos a insertarlo, vamos a hacer algunos movimientos, digamos, angulares y haciendo una leve presión hacia adentro. Una vez que el tubo ingresó, lo pasamos un poquito, lo acomodamos a donde va a descansar y luego bajamos suavemente. Una vez que el tubo está ahí acomodado, levantamos el guardapolvo. Ahora vamos a colocar la barra de magnesio, que si bien puede ir en cualquier tubo, con unas cuestiones de accesibilidad, la vamos a colocar en alguno de los tubos que que estremos en el tubo, llegado al momento que haya que cambiarla, o sea, queda accesible. Y también, bueno, si pusimos el tubo aquel, ahora vamos a poner el de este lado, cosa de estabilizar el termotanque y ahí, con esos dos tubos puestos, ajustarlo todo y bueno, después colocar el resto de los tubos. La barra de magnesio va colocada de esta forma en el tubo y ahora de la misma forma que hicimos con el primer tubo, lo ponemos a la barra. Ahora sí, con estos dos tubos de vidrio ya colocados, podemos alinear el termotanque y darle la liquidación para que, bueno, quede todo alineado como fuimos antes y ahora sí podemos ajustar todas las crucas del tornillo y después seguir colocando los demás tubos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!